Al pasar aliento aquí Después de adorar al Señor Repartimos la donación Que el Señor nos proveyó Para llevarle a estas personas Quiero que se gocen conmigo Ya que cuando puedo compartir esto Es de mucho gozo en mi corazón Ya que Dios me ha bendecido Concediéndome el anhelo de mi corazón De ser un mensajero de su palabra Sanando heridas Levantando al parido Su gloria está aquí Su gloria está aquí Amén, Señor Jesús Encuérdame, Señor Jesús Ya no quiero ser igual Encuérdame, Señor Jesús Porque en fin tu corazón Porque todo lo que hay Señor en mí Necesitas ser cambiado, Señor Porque todo lo que hay Dentro de mi corazón Necesitas más de ti Necesitas más de ti ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Sí, Señor! Vine a adorar a Dios ¡A la vez! Porque adores, Dio, Dio, Dio ¡Aleluya! 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 Vine a adorar a Dios En mi vida, en mi vida, en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo yo Pide adorar a Dios, pide adorar a Dios En mi vida, en un día muy especial Cambió mi corazón, me mostró un camino mejor Y esa es la razón por la que vivo yo Pide adorar a Dios Pide adorar a Dios Hay momentos tan especiales En los que puedo sentir tu presencia En los que puedo recortar de ti En los que puedo yo tomar de tu amor Aleluya, gloria al Señor En los que puedo yo tomar de tu amor Aleluya Por lo que compartimos, por la provisión Porque esta es provisión de parte de Dios Venga, mamita Niña Niña La más grandecita Venga mamita Quítense la que tiene Porque yo quiero que quede bien satisfecho Que te quedó Deje la mamita Este es para niños también Para niños Si Quítense la chupita Quítense la chupita Quítense la chupita Ahí está Ahí es mi mamita La chupita Le quedó la niña Le quedó Le quedó La niña Póngela Póngela La que tiene Para ti Póngela Para ti Póngela 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 Lleve la otra Sabe que yo hago Cuando me pongo un par de zapatos Allá a la tienda Esos los viejos a la caja y me llevo los nuevos muertos, ya de una vez